Ay, Virgen Santísima. ¿No tiene miedo? Es peligroso, pero de que cruzamos, cruzamos, chata. No te me chego pa' les... No te me chego pa' les algo. ¿Miedo? Miedo al cuco, miedo a la inflación, al Congreso, miedo... ¡A Susana es jefe! Alga arriba, mija. Señor, ¿y no tiene miedo a que lo atrapen? ¿Pues quién, mija? No, de la policía. Ah, las policías, pues son mis cuates, son mis amigos... ¡Dog movie, no va a haber películas, no hay películas, joven! ¡Dog, soy! ¡Dog! ¡Dog movie, no va a haber películas! ¡Dog movie, no va a haber películas! ¡Dog movie, no va a haber películas! ¡Dog! ¡Dog movie, no va a haber películas! 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 ¡Dog movie, no va a películas!